Muy buenas a todos familia, soy PutuPau y bienvenidos a este videoblog improvisado, ¿vale? Voy a poner música, voy a poner música feliciana, música happy, para... Porque el videoblog es bastante triste, ¿no? Voy a explicar algo bastante triste, bueno, bastante desgraciado, más bien. Y yo creo que la música esta, pues, me ayudará a mí, más que a nadie más, a explicar esto, ¿vale? Yo, Pau, ¿vale? No PutuPau, Pau, suele ser una persona que, en general, siempre he tenido bastante mala suerte, ¿vale? En bastantes cosas. Aún así, bueno, soy bastante feliz, por lo cual no me quejo, pero siempre suele tener mala suerte, ¿no? Y ya lo sabéis, los que me conocéis, que siempre me pasan cosas raras que es mala suerte, es mala suerte. Ya no es que no se le puede atribuir eso, bueno, quizá una maldición gitana o algo. Pero bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué este videoblog ahora? ¿Por qué, Pau? Bueno, es muy sencillo, es que os voy a explicar mi día de hoy, ¿vale? Para que me entendáis y por qué es importante, ¿vale? Hoy me he levantado queriendo subir Call of Duty, pero luego he visto que el video de ayer de Call of Duty, del modo campaña, tenía muy pocas visitas. Entonces he pensado, joder, si lo dejo de subir la serie, habrá una minoría, esas 2.000 o 3.000 o 4.000 personas que van a ver la serie, que se van a quedar sin su serie. Pero en realidad, claro, si en vez de subir ese video, puedo subir otro video que lo van a ver 7.000, 8.000, 10.000 personas, va a ser mejor que suba lo otro. Entonces he pensado yo en mis adentros, digo, fuera de querer hacérmela del partner, sino en un alarde de, más que nada, aguantar esa minoría, porque os soy sincero, ¿vale? Por 3.000 visitas que puede dar un video de Call of Duty, se puede generar un euro. A lo mucho, a lo mucho se genera un euro. A mí un euro no me... Perdón, le he metido una hostia al micro. A mí un euro no me supone nada, ¿vale? Un euro no me va a cambiar entre vivir o morir, ¿vale? Pero yo, por esos 2.000 o 3.000 personas que ven la serie, pues quería seguir subiendo la serie, ¿no? Entonces cojo y digo, vale, voy a hacer una cosa. Como no me cuesta mucho grabar Call of Duty, algunos días cogeré y sacaré 3 vídeos. En vez de subir 2 vídeos, algún día subiré 3 vídeos y uno de ellos será el de Call of Duty. Hasta ahí bien, hasta ahí bien. Entonces cojo y subo el video de Call of Duty, ¿vale? Me he puesto a grabar algo de Vortex, que de hecho en el vídeo de Vortex que he subido hoy, lo podéis ver, que se me jode la partida y tengo que volver a iniciar. Eso me pasó como 3 o 4 veces, ¿vale? Y ya era un poco en plan, bueno, vale, no sé qué. Seguimos para adelante. Esta tarde quería grabar ARK y he intentado grabar ARK, pero he tenido un montón de problemas, de tal forma que se me ha jodido lo que tenía grabado, que ya me pasa muchas veces, que se me fue lo que tenía grabado, y luego pues he intentado volver, arreglarlo, tal. Y claro, tenía el huevo del Giganotosaurius, que tengo que sacar al baby Giganotosaurius, pero me he comido el huevo. O sea, lo tenía en mi inventario y me he comido el huevo, tío. O sea, me he comido el puto huevo que estaba ya más o menos a la mitad de incubación. Cuando un huevo de Giganotosaurius, ¿vale? Tarda horas en salir, ¿vale? Un huevo de Giganotosaurius es el bicho que más horas tarda en incubarse, ¿vale? En fin, que me he comido el huevo, entonces digo, ¿qué hago ahora? No puedo grabar lo que tenía pensado. Ya era tarde, ya eran las 7 de la tarde, ¿no? Y ya digo, es que ya no me da tiempo a grabar otra cosa y editarla y subirla al canal. Hoy dejo a la gente sin ARK. Digo, bueno, voy a mirar si me queda algo de RAS grabado. No me quedaba nada de RAS grabado. Ahora mismo, con el rato que me queda, lo único que podría subir es un Call of Duty. Entonces, digo, es igual. Mira, hoy no subo ARK, nos quedamos con el vídeo de Call of Duty y de Vortex. A eso que digo, pues bueno, tengo un rato libre antes del directo de Twitch. Y cojo y me voy al email. Pobre de mí, infeliz de mi vida que me voy al email. Y veo que me han eliminado el vídeo de Call of Duty, ¿vale? Por derechos de copyright. Copyright, que se supone que el copyright... ¿De qué empresa? Pero si yo el vídeo de Call of Duty lo he subido tal cual. Lo he jugado, lo he renderizado, lo he subido a YouTube... ¡Ya está! No he puesto ni música de fondo, ni imágenes extra, ni nada. Todo es 100% genuino de Call of Duty 3, Black Ops. No hay ningún contenido de terceros. Ninguno. Es todo... No debería haber salido. Total, que hoy solo he subido Vortex. ¿Sabes? O sea, si yo no subo un vídeo hoy porque me da palo, porque no tengo nada, porque tengo un asunto importante por cualquier cosa, yo no me importa deciros hoy, solo habrá este vídeo. Plan, otra cosa es que un día, como hoy, que quería subir tres vídeos, acabe con solo un vídeo. Y encima de Vortex, que no es algo que sea lo más... Lo que más... No es Rush, no es Shark, no es CSGO, ¿sabes? No sé, no sé, y nada, y quería, pues, yo que sé, como somos una familia, pues, digo, les voy a explicar mi puta vida a esta gente, a ver si les importa una mierda, o yo que sé, o simplemente dicen que me vaya a tomar por culo, que suba Rast, o que suba Rast... No sé, no sé, en serio, lo siento, yo lo he intentado, tío. He intentado coger y subir, subir, intentar contentar a todo el mundo y acabar no contentando a nadie. Es que manda cojones, o sea, en serio, parezco gilipollas o algo, parece que sea una excusa barata, pero es que todo esto es verídico, es verdad, me podéis creer o podéis no creerme, pero la verdad seguirá siendo verdad, aunque me muera y la verdad vaya conmigo a la tumba. Pero será verdad, ¿vale? Así que lo único que me queda es que esta noche... Esta noche os puedo convencer, pues, estando en Twitch un montón de rato, haciendo algo que os mole... Así que no sé, voy a dejar... Voy a dejar abajo, en la descripción de este vídeo, una votación, ¿vale? Voy a dejar una votación para que me digáis qué juego queréis que juegue en Twitch, ¿vale? Y estarme ahí, pues, un buen rato jugando a ese juego y luego ya jugaré a lo que me apetezca a mí, ¿vale? Pero en compensación a que no tenéis ni el vídeo de Call of Duty, ni el vídeo de ARK, ni vídeo de RASK, que solo tenéis Vortex, dejaré una votación aquí en la descripción, ya veréis un link que pone Straupol, yo pondré votación, una flechita, pam, el link, le dais al link y ya está, y sale un Erupto así de fácil. No, no, en serio. Pondré RASK, pondré ARK, pondré CSGO y vosotros mandáis lo que más salga votado será lo que jugaré al menos durante una hora, ¿vale? Y ya pondré ARK Survival, ARK Survival of the Featers, o sea, soft, luego RASK Salseo, RASK Battlefield, ¿sabes? H1Z1, pondré varios juegos, ¿vale? Y lo que más salga votado será lo que jugaremos hoy en Twitch, ¿vale? Dejaré también el link de Twitch aquí y empezaremos a las 10 de la noche, horario peninsular español, ¿ok? Perdón, mi vida es como una especie de desliz en desliz, ¿no? O sea, mi vida se puede medir de cagada en cagada y así pues mantenemos una línea bastante fiel al día a día, ¿no? Para no decir, no, es que yo no... Lo importante en mi vida son varios acontecimientos, no, no, de cagada en cagada yo puedo trazar una línea bastante día a día. Y nada, gente, por lo demás vamos a intentar mantener la dinámica. Con el vídeo de Call of Duty no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar, me salta el copyright, así que el vídeo 3, eliminado. Y la serie, dejadme los comentarios si queréis que la siga y la intentaré seguir como pueda, pues iré subiendo vídeos o algún día subiré 2 o algún otro día subiré 3 y ya está. Y aprovechar también este vídeo para decirme qué series queréis que vuelvan al canal, como me está diciendo muchos que vuelva Savage Lands. Savage Lands realmente nunca se ha ido, lo que pasa es que hace días que no subo vídeos, pero Savage Lands tengo pensado volver a subir, igual que Vortex y igual que alguna más, ¿vale? Así que nada, aquí tenéis los comentarios para hablar conmigo, yo los leo, aunque no los responda a todos, los leo casi todos, ¿vale? Y nada, so sorry, sed felices, pez.